En medio de esta plazuela se encontró una estructura funeraria subterránea que está aquí debajo, en cuyo interior se encontró una momia pre-inca, una momia que se encontraba asociado a una serie de materiales ofrendatorios como vasijas, cerámicas, mates conteniendo algunos restos botánicos y también algunos artefactos líticos. La característica principal de la momia es que se encuentra todo el cuerpo amarrado con soguillas y con las manos cubriéndose la cara, ¿no? Que sería parte del patrón funerario local. Se lo sale y ya. ¿Ahorita ahí ya no sale? No, primero la fe. ¿No? Después. Porque ya si no se van a... No. 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 No.